Vamos a decir, no hemos estudiado. Y tú sí estudiaste. ¿Por qué, chucha, me estás tirando mierda? El que está mal eres tú, hermano, porque sin estudio te estoy sacando tu mierda. ¿Por qué no hace este tema, Rosa María? Rosa María, tú salí, ¿cuánto ganamos? Por favor, te mandamos, te abrimos los libros. La estructura, hablando huevás, es bien sencilla. Uno arma, el otro dispara. Es la fórmula, se les acabo de decir. Ya tenemos cuatro años y siguen los demás peleando el segundo puesto, hermano. Darle una semana de lunes a viernes a hablar del vestido de novia de la que se acaba de casar es una completa estupidez. Totalmente. O sea, prefiero mentar la madre tres veces. Jorge puede ser un referente a algo que esté mal. ¿Y podrían decirle algo a Jorjito Luna? ¿Por qué? Porque es marrón. Hemos llamado y es como que, ¿quiénes son ustedes? Y trabajan en el 2 y tienen grupo de cumbia. Sí, sí, sí. A mi seguridad, lo jode su seguridad diciéndole que está haciendo las tareas de mis hijos. La lengua. Presentado por Cambista.